¿Qué pasa con los Panamericanos? Los Panamericanos fueron un paso importante desde la formación de jugadores y supervisación de algunos jugadores que van a participar en el Preolímpico en el mes de enero que es clasificatorio a las Olimpiadas. El Panamericano este tenía la característica de no ser clasificatorio con lo cual nosotros fuimos a competir con absoluta decencia y grado importante sabiendo que defendemos la camiseta de Ecuador pero también lo utilizamos como un banco de prueba de algunos futbolistas que puedan o no darnos una mano en enero en Colombia que ahí sí sería importante ganar los Ceproolímpicos para poder acceder a las Olimpiadas de Tokio 2020. El tema de la presencia de los jugadores de evaluación, ¿qué es lo que dejó al final? Bueno, jugadores por ejemplo chicos nuevos como Anderson Naula, el chico Ceballos que yo no había estado con él, el chico Llanos Vivar, hay algunos jugadores que dan la edad para llegar al Preolímpico y que retienen de buena manera pero hay otros también, entonces ahí está el grado de comparación que en su momento lo daría a conocer. ¿No llegaron con un poco de presión a este evento? No, no, para nada, para nada, lo tomamos con mucha... Fimo competitivo, desde los resultados, ¿qué les puedo decir? Empatamos dos partidos, hemos perdido los otros dos, pero créanme que en los cuatro partidos hemos jugado muy bien al fútbol, nos careció, nos faltó a algunos jugadores determinantes que tuvimos en la Copa del Mundo, en el caso de Gonzalo Plata, en el caso de Alessandro Alvarado, algunos de los laterales, Diego Palacio, John Jairo Espinosa, jugadores muy importantes que hacen también un andamiaje, hay que recordar que el fútbol es un juego colectivo donde la interacción entre ellos es lo que permite un rendimiento importante del equipo y creo que en este caso, por poquito, estuvimos cerca de empatar los que perdimos, estuvimos cerca de ganar los que empatamos, o sea, me queda la bronca de no haber traído una medalla, pero también el saber que fue un paso importante para lo que, te repito, va a ser en enero en Colombia. ¡Gracias!